Usa tu Apple Watch para desbloquear el iPhone utilizando tapabocas. Una función nueva que llega con la última actualización en iOS 14.5. Ok, lo primero que haremos es ir al icono de configuración y allí vamos a buscar la opción que dice General. Luego vamos a buscar la opción que dice Actualización de Software. En este caso vemos que ya está actualizado con la versión 14.5, pero a ustedes les aparecerá buscando Actualización. Luego damos en Descargar e Instalar. Cuando ya está descargada damos en Instalar Ahora. Ahora vamos a esperar a que se reinicie el dispositivo y vamos a ingresar nuevamente en el apartado de configuración. Allí vamos a buscar la opción que dice Face ID. Ingresamos el código de seguridad y buscamos una nueva opción donde dice Desbloquear con Apple Watch. Activamos esta opción y nos arroja una alerta informándonos que podremos desbloquear el teléfono con nuestro Apple Watch. Damos en Activar, esperamos unos segundos y eso es todo. Ahora podemos hacer las pruebas correspondientes. Vamos a bloquear el dispositivo, intentamos desbloquearlo y vemos que funciona correctamente. Automáticamente en el Apple Watch nos informa que el iPhone ha sido desbloqueado. En el caso de que sea un error y queramos bloquear el dispositivo, damos en Bloquear iPhone. Hacemos una segunda prueba, intentamos desbloquearlo, pero debemos ingresar el código por temas de seguridad ya que anteriormente comprimimos en Bloquear iPhone. Hacemos una segunda prueba, desbloqueamos el teléfono y automáticamente aparece el mensaje en el Apple Watch. Ingresamos y desaparece este mensaje. Aquí verificamos que sí tengo el tapabocas puesto. Vamos a hacer una tercera prueba, desbloqueamos el dispositivo y vemos que si damos en Bloquear iPhone, automáticamente el dispositivo se bloquea. Si intentamos desbloquearlo nuevamente, ahora nos va a pedir el código de seguridad para evitar la suplantación. Recuerda que solo sucederá en el caso de que oprimamos Bloquear iPhone en la pantalla de nuestro Apple Watch. Esperamos esta nueva función haya sido de gran interés para todos ustedes y recuerden visitarnos en nuestra tienda Casa de Apple para ser asesorados en la compra de su nuevo iPhone.